Sorpresa de altura, mi amor, Louis Hamilton lleva a Shakira a una cena romántica en la cima de una montaña. En un gesto romántico que dejó a todos sin palabras, Louis Hamilton sorprendió a Shakira llevándola a una cena romántica en la cima de una montaña. Según personas cercanas, la emoción de la cantante fue tan grande que no pudo contener su alegría. La sorpresa comenzó con un viaje secreto a un destino montañoso, cuidadosamente planificado por Hamilton. Shakira, sin sospechar nada, se mostró encantada cuando llegaron a la base de la montaña. Pero la verdadera sorpresa vino cuando un helicóptero los llevó a la cima, donde una cena exquisita los esperaba bajo las estrellas. Al llegar a la cima, la vista panorámica y el ambiente íntimo hicieron que el momento fuera aún más especial. La mesa estaba decorada con flores y velas, y el menú incluía algunos de los platos favoritos de Shakira. Según personas cercanas, la cantante se mostró visiblemente emocionada y sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. Fue un momento mágico. La planificación y el detalle que Louis puso en esta sorpresa fueron impresionantes, comentó una fuente cercana. Hamilton, conocido por sus gestos románticos, logró crear una experiencia única que ambos recordarán para siempre. La cena en la cima de la montaña no solo fue una demostración del amor de Hamilton por Shakira, sino también una oportunidad para que la pareja disfrutara de un tiempo de calidad lejos de la atención mediática. Durante la cena, compartieron risas, recuerdos y planes para el futuro, fortaleciendo aún más su vínculo. Las redes sociales estallaron con noticias del evento, y los seguidores de ambos no tardaron en expresar su admiración por la pareja. Shakira y Louis Hamilton son la definición del amor verdadero. Este gesto fue increíblemente romántico, escribió un fan en Twitter. En resumen, la cena romántica en la cima de una montaña organizada por Louis Hamilton fue una sorpresa de altura que dejó a Shakira y a todos los presentes sin aliento. Este gesto no solo subraya el amor profundo y el compromiso que comparten, sino que también demuestra que los momentos más memorables a menudo se crean con cuidado, detalle y mucho amor.